Lo hizo casi silenciosamente, en medio de la adversidad. Te vamos a contar la historia de Aurora. 30 años hace que trabaja para alimentar a los que menos tienen. Lo hizo, lo sigue haciendo, pese a que tuvo que atravesar problemas de salud muy severos, que de hecho la dejaron en silla de ruedas. María Julia Mastromarino, estamos en vivo con esta historia y queremos, ante todo, que nos presentes a Aurora. Sí, ya la vamos a conocer. Estamos en su comedor, se llama La Medalla Milagrosa, es de González Catán, en el partido de La Matanza, y alimenta cerca de 200 chicos, permiso, vamos a pasar. Chicos, ¿cómo están? Acaban de terminar de comer milanesas con arroz. Acá me dicen, ¿cómo estaban las milanesas? Re ricas. Muy ricas, me dicen los chicos. Y este lugar, como ustedes decían, fue creado hace 30 años por Aurora, en un momento muy difícil. Ella decidió que tenía que repartir lo poco que tenía, porque a la gente no le alcanzaba. Y así fue como comenzó y siguió, como decían ustedes también, aún en la adversidad, aún cuando tuvo que atravesar una situación de salud muy seria, por la cual perdió una de sus piernas. Además, ella sigue con mucho esfuerzo, pero bueno, está necesitando de ayudas. Vamos a pasar a la cocina. Aquí están, bueno, todas las que preparan. Buenos días, ¿qué tal? Todos los que preparan la comida para los chicos. María Rosa. Sí, buen día. Me siento orgullosa de este momento que ustedes vinieron, que esperaban para poder conseguirle la prótiza Aurora, que ella hace un sacrificio tan grande por los niños. Hace muchos años, hace 30 años que tiene el comedor. Ella siempre está esperando que no le falte nada a los niños. Y acá le están ayudando, ¿no? Porque ella no da abasto. No da abasto para que... Ella no da abasto para este momento como está. Entonces todos somos unidos. Las señoras que cocinan la comida, elaboran la comida, le dan fuerza para que ella siga luchando. Y yo estoy orgullosa por ustedes, para que ustedes nos brinden lo mejor para ella y para que progresemos en el comedor y que a los chicos no les falte nada. Gracias, María Rosa. Vamos a pasar entonces al patio de la casa. Bueno, acá nos espera Aurora, ¿qué tal? Y Daniel también, ya lo vamos a presentar. ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Saludamos también a Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un placer que estén acá con nosotros. El colaborador de este comedor está acompañando a Aurora. Aurora nos comentaban acá que, bueno, tiene muchas dificultades desde que, bueno, tuvo que ser operada. Con la diabetes. Con la diabetes y fui imputada a la pierna. Y de ese momento, para mí, yo me siento inútil. Sin embargo, me dicen que usted trabaja porque, bueno, con las manos hace muchas cosas. ¿Qué hace? La panadería, porque gracias a Dios conseguí el proyecto del Padre Mario, de sacar la panadería. ¿Qué cocina? Y yo me subo en otra silla más alta y hago lo que tengo que hacer, porque soy bajita. ¿Qué, por ejemplo? Pastas flora, tartas, decoramos, tortas. Todo lo que la gente quiere, lo hacemos. Pastelitos, pastas flora de ricota, de batata. Muchísima gente está, bueno, tratando de ayudarla a conseguir una prótesis, a que pueda tenerla pronto, porque la necesitan también. Bueno, ¿qué piensa? ¿Qué le cambiaría? A mí me cambiaría muchísimo, porque yo soy una persona muy acostumbrada de andar, de hablar con la gente, de golpear puertas del comedor, que no le falte nada. Gracias a Dios, así no me falta nada. Siempre estoy en comunicación con la gente. Me llaman para ver qué es lo que necesito. ¿Está viendo que hay más necesidades los chicos también? Claro, está viendo que hay más necesidades para los chicos. Hay, busco maestros para que le hagan apoyo escolar, que es lo que muchos se necesitan acá en este barrio. Y muchas cosas más, ¿viste? Ropa para la bebé, que a veces yo me encargo de encargar ropa para los bebés que necesitan. Tienen zapatillas, calzado, necesitan mucho, que siempre me están pidiendo, y a veces yo tengo, y a veces no guardado, ¿viste? Entonces quedamos bien a veces, algunas veces. Sí, da, y evidentemente también da... De esta silla, de esta silla, y con el teléfono, para distintos lugares hago hilos. Así que gracias a Dios, el año pasado cumplimos 30 años, festejamos, me han ayudado muchísimo la gente. Aurora, y si vienen otros festejos, me contaron que Daniel, que es un amigo de este comedor, tuvo una idea, ¿no? Para que pudieran comprar, adquirir esa prótesis. Sí, nosotros somos un grupo, María Solidaria, vinimos siempre a traerle cosas con mucho amor a Aurora, que es una luchadora, cumplió 30 años, y dijimos, vamos a hacerle una cena, cena show, cena show a beneficio para recaudar dinero para su prótesis. Ella abrió una cuenta de ahorro para que las personas que quieran colaborar, para que puedan... la prótesis está muy cara, 40 mil pesos, y armamos una cena show donde las entradas ya están agotadas. ¿Cómo es eso? ¿Cuánto dinero juntaron ya? La entrada la pusimos a 100 pesos, y el campo del SEOCA, es el lugar donde nos donó, que le agradecemos mucho, hicimos 150 entradas, y ya la gente pide más, y ya no hay más entradas. Bueno, así que les estarían faltando de todas maneras, este es un logro importante, pero ¿cuánto dinero? Ya tienen 15 mil pesos entonces, ¿no? Tienen que hacer otro show. Y vamos a hacer dos cena show más, porque es la única manera de poder juntar ese dinero, que es muchísimo. Pero, bueno, si yo quiero... Lo tenía todo escondidito. ¿Ah, sí? Sí, a mí no me dijeron nada. Incluso ustedes, hasta ayer tarde me tuvieron en asco, que no lo sabía. Aurora, yo tengo algo para contarles. Ah, bueno. A ver, a ver. Es tuyo. La cena show se va a hacer, pero alguien donó la prótesis y ya la tenés. ¿Qué? ¡No! Sí. ¿Quién fue? Julio Rubén Ledesma. Ayer yo fui a hablar con el campo del COCA de González Catán, y me dijo que donaba la prótesis, la mejor prótesis para ella. Y, bueno, yo... Nosotros vemos la imagen de Aurora, pero escuchamos de lejos los aplausos. ¿Quiénes son los que aplauden? Sí, gente que me está, que me conoce, los chicos, todo. Yo soy la abuela de todos los chicos. Hay chicos que se han criado en el comedor. Te imaginas 31 años que vamos a cumplir ahora en agosto. Se han criado acá en el comedor, ya son abuelos, son padres de familia. Así que, y en ayuda de toda mi familia también, que me han apoyado. Y ahora, este hombre, que yo no sé de dónde salió, dije yo, cómo se le dio por hacer tanta publicidad. Y yo no sabía nada, toda en escondida lo estaban haciendo. Se va a hacer igual porque esa plata la vamos a utilizar para poner membranas, para arreglarle el asfalto, para ponerle sillas, para ponerle estufas. Esa plata se va a hacer igual y vamos a hacer uno, dos y tres festivales más. Muchísimas gracias, Aurora. Bueno, ahí la vemos emocionada, entonces. Bueno, efectivamente, ¿no? La solidaridad que ella dio, vuelve. Sin dudas que es así, claro que sí. Miren, Aurora, acaba de enterarse... Miren, sigue emocionada, Aurora, hablando con Pepi, con María Julia. Ahí está Daniel. A la izquierda vemos el comedor, los chicos que están comiendo, asistidos, Erika. Todo el tiempo, porque lo necesitan, no tienen con qué. Gracias a esta mujer, que acaba de recibir una de las mejores noticias. ¿No te parece, Adrián, que estamos ante un cuento de hadas hecho realidad? El primero, el de la misma Aurora. Contra todas las adversidades, nada logró quebrarle su principal deseo de solidaridad. Empezó compartiendo su propio plato de comida, le da de comer a 250 personas. Y esa misma generosidad, replicada en otras personas, Daniel, que la ayuda con el show, las cientos de personas que compraron la entrada para ayudarla con la prótesis, y alguien que dice, yo puedo afrontar esa inversión y yo se la regalo. Y la plata la usan para el comedor. ¿No es un círculo hermoso? Hermoso, y se tiene que replicar todos los días, porque la necesidad de los chicos es de todos los días. Y por eso este número de teléfono que tenemos impreso en pantalla, que es el comedor Medalla Milagrosa, 55 27 20 72. Anotá de nuevo, 55 27 20 72. Porque Aurora sigue necesitando de todos nosotros. Es cierto, recibe su prótesis. Y qué menos para una persona que hizo cumbre en la solidaridad. Ni más ni menos. ¿Qué peor asociación de un chico que tiene hambre? Ninguna. Esta mujer sensibilizada por esta situación, trabaja con ellos a pesar de la condición en la que se encuentra, y la vida le da un premio. Julio, Julio, gracias. Gracias por ser tan solidario. Daniel, que está trabajando allí, a su derecha, con ella. Y vos podés ser el próximo. También podés colaborar.